Hola chicos, estamos en el break del main del EPT Barcelona, estamos en el nivel 14 creo, quedan de 1500 personas 250, promedio 90, yo tengo 230, pero ya está muy duro el perfil, la verdad que la misa tranquilísima, pero bueno, acá metiéndole, así que saludos a mi familia y a mi código.